Este es el bogavante americano, bogavante canadiense o conocido de manera errónea como langosta americana, su nombre es científico Omarus americanus, una especie de crustáceo decápodo de la familia de los nefropidos, llega a medir hasta más de un metro de largo y llega a pesar hasta 20 kilogramos, por lo cual es considerado como el crustáceo más pesado del mundo, incluso el famoso libro de los Guinness records, tiene como registro un bogavante americano como el crustáceo más pesado registrado hasta la fecha, pesó aproximadamente 20.14 kilogramos, es decir un poco más de 20 kilogramos y fue capturado cerca de Nueva Escocia en Canadá, en cuanto a su hábitat el bogavante americano habita principalmente a lo largo de la costa del atlántico en norteamérica, encontrándose a profundidades desde los 4 metros hasta los 480 metros de profundidad.